Tengo que decir que el ambiente era un ambiente derrotista en la sala de pleno del Ayuntamiento de Guadix. El Partido Popular siente el aliento de la derrota en el covote y la verdad es que fue una jornada de pleno con esas sensaciones. No obstante, hay un asunto que yo quiero destacar sobre todo y es un expediente extrajudicial de crédito. ¿Esto qué quiere decir para que la gente no entienda? Son facturas que no tienen consignación presecuestaria de años anteriores y que tienen que ser aprobadas por el pleno para que se les pueda pagar a los proveedores. Entendemos que esto es algo extraordinario y que cuando el Ayuntamiento pide los servicios o compra, aunque sea sin consignación presecuestaria, los proveedores no tienen culpa y tienen que cobrar. Pero entendemos algo como algo extraordinario, más en el tiempo que cobre. Desde Izquierda Unida nos opusimos a aprobar esa factura, ese tocho de facturas, porque es indecente que después de lo que están diciendo los ciudadanos en la calle y en la urna del Partido Popular presentaron un expediente extrajudicial de crédito de facturas por importe superior a los 28.000 euros y que prácticamente la mitad, digo prácticamente la mitad porque fueron 13.582 euros, correspondan a telefonía, telefonía móvil, publicidad y propaganda. Lo que este concejal, desde Izquierda Unida estamos denunciando continuamente, desde hace ya varios años, de ejercicios donde el Partido Popular gastaba sin mesura de ningún tipo y donde sigue gastando para seguir vendiendo imágenes, para seguir gastando en móviles, para tener la habilidad de conducir y hablar por teléfono a la vez, yo creo que con esto ya sabe la gente de quién estamos hablando y de qué casos concretos estamos hablando, y donde irónicamente le piden a la ciudadanía, nos piden a la ciudadanía que nos estrechemos el cinturón, nos recortan en sanidad, nos recortan en educación, nos recortan las becas, congelan las pensiones y no invierten en crear empleo. Pero en cambio, ellos siguen derrochando, como decía, en telefonía móvil, en teléfono, en publicidad, en propaganda y en fiesta. Esto es inconcebible. El Partido Popular sigue haciendo lenguadís. La excusa que nos dieron en pleno es que no van a cortar el teléfono, evidentemente no se va a cortar, pero sí habrá que racionalizar el gasto y ser austeros, que es lo que nos está pidiendo la sociedad. Y ese dinero que se está malgastando, como decía, en propaganda, publicidad y en teléfonos excesivos, que nos dediquen a crear empleo, que es la prioridad que tiene hoy también la ciudad de Guadix, con más de 2.400 parados en la lista de líneas. Esto se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. El Partido Popular sigue anclado en su ejercicio de derroche, mientras que la ciudadanía no lo está pasando nada bien. Por lo tanto, esto solamente cambia con un cambio de gobierno y un cambio de política, que no depende de una persona, sino de todo un equipo de gobierno, pues que entendemos que ya está derrotado y que no tiene ningún proyecto de ciudad. La prueba de ello es que no hubo más pleno que este tema, hubo algunos puntos de carácter administrativo que para esto no necesitamos políticos, los gestores propios del ayuntamiento pueden hacerlo. Sí hay un asunto que destaque en el apartado de ruego y pregunta y que me gustaría trasladar a la ciudad de Guadix, y es que se habrán entregado quizás hoy de nuevo por prensa, digo de nuevo porque es la segunda vez que sale a la venta, el cuartel de la Guardia Civil, que se ubica en el pleno centro de Guadix, donde desde Izquierda Unida reclamamos una acción contundente por parte del equipo de gobierno. Lo que queremos es que se recupere ese espacio para la ciudad de Guadix. La ciudad de Guadix fue generosa a la hora de habilitar y poner terrenos para que se hiciera un cuartel nuevo de la Guardia Civil, un cuartel que ya está funcionando a pleno rendimiento, y que se lo cedió gratuitamente al Ministerio del Interior. Ahora lo que decimos y lo que le pedimos al equipo de gobierno del Partido Popular es que hable con sus compañeros en Madrid y que lo mismo que Guadix fue generoso a la hora de ceder esos terrenos para la construcción del nuevo cuartel, que ahora sus compañeros del Partido Popular en Madrid sean generosos con la ciudad de Guadix y devuelvan en la misma correspondencia lo que Guadix hizo por ello, y es que nos devuelvan esos terrenos que entendemos que necesita la ciudad de Guadix a través de un convenio, a través de la fórmula que ellos crearon oportuno. Y se imaginan ustedes todo lo que podríamos hacer en ese espacio, estamos hablando de muchos metros cuadrados, donde se podría hacer perfectamente un parking en el subsuelo, y esto es una idea que lanzamos ya desde Tierra Unida, y que la parte superior se podía aprovechar perfectamente para dotar a Guadix de estas necesidades que tenemos, como pueda ser la Casa de la Juventud, la Casa de la Cultura, y espacios para las asociaciones, tanto vecinales como del tejido asociativo de Guadix, que están demandando espacios para realizar todos sus talleres relacionados con la cultura y con el asociacionismo, aparte de ganar un espacio privilegiado en pleno centro de Guadix, que no han podido utilizarse para ese tan denostado parking municipal, que ayudara a aliviar también la densidad de tráfico y la falta de aparcamiento que sufre Guadix, y que contribuiría sin duda alguna a mejorar los efectos comerciales del comercio de Guadix, que bien falta hace y que bien lo está demandando. Esperemos que estas demandas de Izquierda Unida sean atendidas, y que verdaderamente, si el Partido Popular quiere hacer algo por Guadix, que empiece haciéndolo con un ejercicio de responsabilidad, como decía, devolviendo un espacio para la ciudad, en el mismo sentido de generosidad que tuvimos nosotros, o en este caso por el Ministerio del Exterior. Son los asuntos más destacados del pleno, no hubo más pleno que este, lo cual, como decía Virencia, porque estamos agotados en el sentido de que si la oposición baja el acelerador, si la oposición, los grupos de la oposición no presentamos opciones, y llenamos de contenido el pleno, el pleno se acaba en 10 minutos. Porque no hay propuestas, por parte del Ayuntamiento de Guadix, por parte del equipo de gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, ha llegado ya el cambio de ciclo, y cuanto antes se acabe esta dejación, este vacío que hay ahora mismo en el Ayuntamiento de Guadix, antes podremos comenzar la recuperación que tanto nos están pidiendo nuestros vecinos y nuestras vecinas.